Quedamos en lugar de mejores Pues acabamos de salir del cinema de ver Endgame Y pues Pues Nosotros íbamos normal, llegamos a las Que a las diez y media más o menos Y nos formamos para comprar palomitas Y todo el rollo Y pues Nosotros teníamos pensado que la función era la una Y nos daba, cachido Cambiamos los boletos, ya tenemos todo Ya habíamos comprado todo Nos pusimos a Para comprar palomitas y todo el rollo Y pues Nosotros teníamos pensado que la función era la una Y nos daba, cachido Cambiamos los boletos, ya tenemos todo Ya habíamos comprado todo Nos pusimos a Ahí, a esperar la función Y pues Nos había tocado la sala cinco Entonces pues Que pasó un vato Y nos dice, no, pues ya pueden entrar Y pues Nos dice, no, pues chingón Ya podemos entrar, hermano Pues Nos metíamos en la función, hermano Ya, ya Y ahí nos va a hacer nuestros asientos Y nosotros nos quedamos aquí Ay, chingada Ay, pues Nos dimos calmada Dijimos, no, pues a lo mejor Se equivocaron o no A lo mejor están más videos aquí Porque les tocó comer abajo Y dijimos, no, pues nos vamos a sentar aquí Si ya llega alguien de aquí Pues los quitamos Y pues ya, nomás los quitamos Y llega un vato Bueno, nos quieren hacer de pedo Y pues Nosotros nos quisimos mover Le dijimos, no, güey Pues quita los que están en nuestro asiento Y nos quitamos nosotros Y dice, no, carna Vengo con mi Vengo con mi esposa, güey Quítate Y le dije No, no estés chingándome El chile Estos son mis lugares Estos son para allá Entonces, pues El vato no se quiso quitar Me la quiso hacer de pedo Dijimos, ¿sabes qué? Quiero ver la película A gusto Nos movimos de asiento otra vez Y pues Estábamos ahí al adío En la misma fila, va Y pues Llegaron Ya estaba llena La hilera En la que estábamos Nos dieron Ah, pues chingón No, no, no Nos quitaron, va Dijo No, pues No, pues ya nos quedamos aquí Y pues En eso de que Le doy los boletos a mi hermano, va Y yo voy a checar con el gerente Que qué rollo Porque no No se vean los boletos Y pues resulta Y pues bueno Pues ya cuando Estábamos checando los boletos Con el gerente Nos dijo que Efectivamente Era esa sala Y que La funcionera La buena Pero de la tarde Nosotros fuimos en la mañana